Tiago está muerto de amor por Daniela y la jugó con un regalo, le llevó. Tiago Medina por su historia de vida y su comportamiento transparente fue uno de los participantes de Gran Hermano que picó en punta para quedarse con el premio final. Pero poco fue decayendo su credibilidad y mucho tuvo que ver su amorío con Daniela Celis. El joven oriundo de González Catán cometió algunas torpezas con su novia de la casa y eso el público no se lo perdonó. Si bien se aceptan todo tipo de estrategias en un momento Tiago estaba muy perdido entre su novia y sus amigos. Queriendo quedar bien con todos y dejó de ser el mismo, lo que lo había puesto bien arriba. Entonces una vez que quedó en placa, el público fue implacable y lo sacó de la casa. Sin más, si bien ganó muchas prendas y tuvo varias inmunidades, sus traiciones hacia Daniela fueron lo que le mostraron la puerta de salida. No obstante el joven continuó mostrándose enamorado de la mujer oriunda de Moreno y cuando ella regresó a la casa. Intentó volver con ella y lo logró. Pero ya era demasiado tarde para el perdón de la gente que lo sacó a la primera de cambio. Tras un par de semanas adentro del juego, Daniela también fue eliminada de la casa y entonces comenzó el juego de la reconquista para Tiago, quien tuvo que echar mano a todos los artilugios para tener de nuevo con él a la morocha de las pestañas. Pero ahora en el contexto de estar fuera de las cámaras 24 por 7. Al parecer el joven lo consiguió y están viviendo una primavera del amor y según contó Jimena Capristo la primera movida de Tiago para ganarse el corazón y el corazón de Dani fue regalarle bombones y peluches. Un cliché pero que al parecer surtió efecto. En la noche de los sex, conducido por Robertito Funes, Tiago contó que están bien con Dani y que no descarta una convivencia. Eso lo estamos hablando, todavía nos estamos conociendo. Acá afuera es diferente que en el reality, aclaró el hombre de González Catán. Todo positivo, todo para adelante parece ser lo de Tiago y Daniela, quienes quieren emular lo que hicieron alguna Jimena y Gustavo Conti. Quienes se conocieron dentro de la casa y continuaron juntos hasta formar una familia. Por ahora es un auspicioso comienzo y a juzgar por la carita de enamorado, Tiago está dispuesto a dar otro paso más. Veremos si Daniela está en la misma sintonía.